hola chicas y chicos bienvenidos en esta ocasión les traigo un diseño que quise estar recreando esto fue a petición de una de mis suscriptoras que ya me lo había estado pidiendo hace tiempo y pues hoy lo quise traer en esta ocasión les puse esta cámara lenta aquí vamos el vídeo en cámara lenta para que ustedes vean cómo es que yo coloco la forma escultural en las manitas de prácticas está de las projan las robóticas para que ustedes vean cómo bien la coloco y cómo es que yo la voy preparando aquí como pueden ver les estoy dando un ligero masaje después la despego de lo que es el papel encerado y así vamos a quitar lo que es la luneta que trae el medio de esta forma también les puse el nombre de las formas que son de fantasíneos y bueno esta luneta que vamos a estar despegando de aquí de la parte trasera lo vamos a estar pegando lo más recto a lo que es el orificio que quedó de donde estaba la luneta para darle un poquito más de refuerzo a lo que son estas formas escultural esculturales estas formas esculturales yo se les recomiendo mucho y aquí vamos a estar pegando lo que son las pestañas lo más preciso que queden lo más uniformemente para que la aplicación nos quede lo más derechita que se pueda aquí yo lo que para hacer la punta coffin yo cierro poco por completo lo que es la punta de la forma la punta de la forma escultural y así sin desprenderle lo que es las pestañitas de arriba para en caso de que si estás usando la mano proján o la mano esa de silicón de práctica así sin despegarle las las pestañitas de arriba vamos a colocar exactamente guíense como pueden ver aquí la rayita donde van los números vean que está al centro de nuestra uña natural o al centro de la uña plástica y ya después de eso cierro las pestañas con mucho cuidado de la parte de abajo y aquí es solamente enderezo lo que es la forma a dejar lo que es la línea recta para que nos quede una una uña recta que no nos queden chuecas ni nada y pues bueno así es como yo aplico la forma espero que no se vayan aburrido con este poquito de vídeo de cámara lenta pero se los quise explicar muy muy bien a detalle aquí vamos a empezar a hacer la aplicación en esta ocasión vamos a utilizar un ágil con rosa coral es un tipo este rosa coral se me figura más como un tipo rosa viejo o un rosa palo no sé cómo le conozcan ustedes y estas uñas las vamos a hacer de igual manera como en todos mis vídeos chicas yo yo este sé que muchas personas les gustan los diseños un poquito más cortos pero ustedes saben que a mí para que los diseños luzcan o lo o el diseño que yo les quiero pasar a mostrar luzca lo más bonito que se pueda y para darle cualquier tipo usted para darles cualquier tipo ustedes de de ideas ya sea en decoración pues me gusta hacerlas un poquito largas como pueden ver pues en el número 7 de igual manera vamos a hacer la punta coffin tengo otros vídeos que voy a estar haciendo en diferentes puntas ya me lo estuvieron pidiendo en el vídeo pasado de hecho si no lo has visto aquí más o menos al último de este vídeo te va a salir la tarjetita o como se le podrá decir el enlace a que lo cheque si es que no lo has visto y pues bueno como pudieron ver pusimos la primera área la primer perla en el área de borde libre después pusimos otra en área de peralte y aquí por último vamos a poner otra perla en el área de cutícula este vídeo va un poquito más acelerado chicas pero voy a tratar de explicárselos de fina de principio fin para que ustedes le vayan entendiendo bueno ya después de haber hecho la estructura de la uña o la base de la uña vamos a empezar a encapsular para darle lo que es el grosor adecuado recuerden que las uñas esculturales llevan un poquito más de peralte o sea el peralte un poquito más alto porque recuerden que las uñas este tipo de uñas perdón llevan la fuerza en ese en esa zona que son las anclas de tensión para que no se les vaya a quebrar y vayan a sufrir un este desafortunado accidente y bueno y aquí por último ponemos una perla en área de punta y difuminamos ligeramente ese área de peralte para terminar lo que es el encapsulado recuerden ustedes ir este haciendo desde el principio ir formando lo más posible la uña lo mejorcito que ustedes puedan estructurarla desde el principio fijarse muy bien en los faldones el no dejar muy ancha la uña para el momento de estar terminando de estar terminando la aplicación del acrílico ustedes no tengan ese batalladero o ese problema de estar limando demasiado y estarse lastimando las muñecas si es que todavía no utilizas el drill bueno aquí en la uña del dedo del anillo vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla color natural que ustedes ya la han visto en otro de mis vídeos si no lo has visto pasa a mi canal y se llama este uñas naturales con un poquito de brillo puedes pasar a mi canal a buscar ese vídeo la verdad está muy bonito y es una nueva es una nueva es también otra opción que tienes para decorar tus uñas y para hacerte tus uñas acrílicas recuerda también que cuando estás haciendo uñas esculturales hay unos amiguitos ahí por ahí que que no hacen uñas esculturales que porque les da miedo una de ellas es no mejor no la digo porque después este no sé no es difícil hacer las uñas esculturales chicas es solamente seguir con las mismas líneas de las de las formas esculturales con esas líneas ustedes guiándose por ellas ustedes pueden hacer cualquier tipo de uña ya sea estileto en punta cofin cuadrada que es la más simple cualquier tipo de uñas y cualquier largo solamente guíense por las rayitas así es como yo aprendí o pónganse a ver vídeos aquí en youtube este hay muchos vídeos este que les enseñan a hacer las uñas esculturales incluyendo mi canal que yo más o menos es lo que trabajo la uña escultural y de vez en cuando me aloco y aplico las uñas con tips y bueno aquí como pueden ver de nueva cuenta estamos terminando el encapsulado ya solamente puse una perla en área de cutícula después una en punta para terminar y dejar lo mejor uniforme que se pueda este encapsulado para como les dije no batallar al momento de limar aquí a continuación vamos a estar limando vean esa punta como me quedó ese faldón citó bueno no faldón pero la punta como me quedó el acrílico pero lo bueno es que no es nada del otro mundo porque como está muy delgadito y solamente es como una rebabita se le puede decir pues luego luego se lo pude quitar aquí solamente le estoy dando estructura lo que es la base de la uña para hacer esta esta uña lo más o sea marcar bien la punta darle buen darle buen lineamiento a los laterales quité cualquier tipo de faldón y por último estructurar lo que es la base de la uña aquí estoy puliendo este buffer con el que puló yo es de doble paso con uno quita rayadura de la lima anterior y con el siguiente pul es lo que es la uña recuerden que ustedes también otra opción que les doy para que no se les caigan las uñas mucho no sé si se checaron que se me cayó la uña peguen la uña con resina chicas es muy fácil despegarla peguen lo que es toda la base de la uña para que no se les esté cayendo bueno aquí les enseñé anteriormente ya se me está adelantando el vídeo esta mezclita plata que ustedes ya la han visto en otros vídeos y con esta vamos a hacer el efecto unicornio o la técnica de unicornio no sé cómo se le diga o cómo la conozcan ustedes porque esta técnica es la que traía lo que es el diseño que estoy recreando de nuestra amiguita no me acuerdo el nombre chicas ya que soy muy distraído para eso yo solamente lo que me baso mucho es en hacer tratar de recrear los diseños o tratar de hacer las peticiones que me piden pero se me olvidan lo que es apuntar los nombres de ustedes chicas también varias me piden saluditos que las salude en el próximo vídeo y les digo en serio les quiero tomar una screenshot al a la una captura de pantalla a lo que es el comentario y se me olvida chicas no es porque no les quiera mandar mensaje este mensaje este saluditos de nada pero la verdad soy bien este como distraído en ese aspecto pero en el próximo vídeo si les voy a estar tomando lo que es la captura de pantalla a los que quieran que les mande saludos déjenme los aquí en los comentarios y les voy a estar mandando los saludos en el siguiente vídeo poniéndole lo que es la captura de pantalla de cada de sus de cada uno de sus comentarios y bueno chicas ya terminamos lo que es la aplicación de la efecto unicornio y aquí vamos a empezar a decorar lo que es la uña del dedo medio vamos a estar usando el pincel cantana que también lo regaló una de mis suscriptoras a ya se los había dicho verdad bueno pero me lo regaló una de mis suscriptoras muchas gracias amiga por tanto cariño y gracias por este súper regalo que me encantó tú sabes quién eres y este y pues muchas gracias y muchas bendiciones para ti y que se te multiplique todo lo que tú bueno que se te multiplique mil este pincel cantana que me mandaste aquí estamos decorando ya se me está adelantando el vídeo chicas como les digo pusimos una perla del número 20 en área cutícula después un cristal en forma de la de la grimita y alrededor de él vamos a estar poniendo perlitas del número piedritas del número 5 o cristales del número 5 al igual puse unos balines solamente que no les grabo todo porque se me hace demasiado largo el vídeo aquí estamos aplicando gel después de esto ya vamos a estar enseñándoles el resultado en esta ocasión no les dejé fotitos chicas pero les dejé un poquito más lo que es el resultado final espero les haya gustado suscríbete a este canal si no estás suscrito y dale un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos o que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba uno nuevo es el resultado final déjame tus comentarios tus peticiones comparte y recuerda que soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez